El presidente de México, Enrique Peña Nieto, no solo tiene la bandera de cabeza, más bien tiene todo el país de cabeza. A nueve meses de que culmine su gobierno y con altas probabilidades de entregar el poder a la oposición, Peña Nieto tiene tantos problemas sociales y de gobernabilidad que exhiben un país y gobierno desordenado, débil y sin líder. Por tanto abuso cometido por sus allegados, Peña Nieto desaprovechó la oportunidad de pasar como el gran transformador y terminó como el villano. Ni siquiera la milicia lo respeta, pues llama poderosamente la atención que la bandera haya sido mal colocada en un acto que representa al mayor símbolo nacional. ¿Qué le puede suceder a Peña Nieto si tiene la bandera Seguridad, Gobernabilidad y Economía de Cabeza? Solo le falta entregar el poder y negociar impunidad. ¿O acaso es una manifestación de los militares y esa élite en contra de su gobierno? Es pregunta que conste. Yo soy Fabián Gómez, aquí están mis datos personales, búsquenos en contraparte.mx. Gracias.